Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Tigres se enfrenta a las Chivas Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Chivas vencerá a los Tigres Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de ningún partido en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo del Guadalajara visita a los Tigres Así es amigos, así es amigos, por un lado tenemos al equipo de las Chivas, el Guadalajara Los dirigidos por Paolovic, como recordaremos, la jornada pasada, visitaron al equipo de Pumas En esa ocasión amigos, tuvieron un partido bastante complicado, bastante parejo Pero al final amigos, las Chivas lograron sacar los 3 puntos de visitante Por otra parte cracks, tenemos al equipo de los Tigres Los felinos, como recordaremos, visitaron al Atlas en cancha del Estadio Jalisco En esa ocasión amigos, terminaron sacando los 3 puntos, gracias a una solitaria anotación de Guignac Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de las Chivas en la sexta posición con 15 puntos Mientras que los Tigres se encuentra en la segunda posición con apenas 18 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las Chivas y los Tigres, lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido se podrá ver por el canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 7 de la noche, para que ustedes amigos, no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video